Si una persona se contagia de influenza, sentirá dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Pero si esa persona es prevenida, sentirá un pequeño pinchacito y quedará protegida. Este invierno Chile previene. Vacúnate contra la influenza de manera gratuita si eres parte de estos grupos. Debes vacunarte antes de que llegue el invierno. Así te proteges tú y tu familia. Infórmate en saludresponde.cl o llamando al 603 60 7777. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.